Hello, hello mis empresarios, mis emprendedores, el día de hoy me encuentro en la fábrica Boy Toys, una de las fábricas más importantes del departamento del Quindío y sé que fue el sueño de muchos de nosotros cuando estábamos niños conocer esta fábrica. Hoy tengo yo la oportunidad de estar acá y de compartir con Sofía Barragán, la líder de toda la parte de mercadeo, que nos va a contar un poco sobre la fábrica y sobre una sorpresita que viene la próxima semana. Hola Sofía, ¿cómo estás? Y quiero que nos contes un poco sobre qué es Boy Toys y qué es lo que yo. Claro que sí. Hola para todos, ¿cómo están? Bueno, Boy Toys es una fábrica especializada en generar experiencias lúdicas a los niños a través de nuestros juguetes. Fabricamos trinciclos, montables, escritorios, deslizaderos, juegos de rol. Además, vendemos productos importados de las mejores marcas del mercado, por ejemplo, Mattel, Hasbro, Ronda y muchísimos más. ¿Viene el aniversario? ¿De qué fecha a qué fecha va a ser y con qué nos vamos a encontrar en ese aniversario? Sí, claro que sí. Ya son 48 años en el mercado y queremos compartirlos con nuestros clientes. Entonces, tendremos descuentos del 20% en toda la tienda y hasta el 70% en referencias seleccionadas. Aparte de la juguetería y de todos los artículos para niños, ¿qué más podemos encontrar en Boy Toys? Bueno, nosotros acá tenemos una boutique de hogar, la cual pueden encontrar pañalera, accesorios para bebés, vestuario para niños, accesorios para la cocina y para el hogar. Y muchas cosas más a precios muy asequibles. Entonces, ya saben, quedan todos cordialmente invitados esta próxima semana para que vengan a Boy Toys, aprovechen todos estos descuentos, se lleven juguetes para que puedan compartir en familia. Sí, muchas gracias y recuerden que Boy Toys es tu mundo para jugar. Chau, chau.